¿Denunciará o no denunciará? ¿Denunciará o no denunciará o no denunciará? ¿No denunciar? Se despertó y sin querer tiró el manotazo Y le pegó sin querer a oscuras que no la podía ver Cuatro veces le pasó ¿No pensó en cambiar la posición de la cama? ¿No pensó en poner una almohada en el medio? Parece ser que no Ahora, lo último es que también la hostigaba psicológicamente diciendo si hacés la denuncia yo me pego un tiro. Qué interesante. Capitán Beto, ¿te acordás del Capitán Beto? El que pedía que le hagan dibujos a los nenes para acompañarlos. Los enamoramientos, ¿te acordás la gente enamorada de Alberto? Se está salvando la vida. Se está salvando, el Alberto te cuida. Mi cariño profundo. El Alberto te cuida, sé la cantidad de veces que escuché no, ¿cómo vas a quejarte? Alberto te cuida. El moderado del kirchnerismo. El, a ver, podríamos hacer un ping-pong, ¿no? El más bueno, el menos malo. El estadista, el se nota que es docente. Sí, se nota. Volvimos mejores. Mike Tyson volvió mejor. ¿Entendés? Volvimos mejor. La sarta de cosas porque, no es solamente, este es un momento creo que para reflexionar de muchas cosas, ¿no? De cómo alguien que se puso la bandera del feminismo y del pañuelo verde, bajaba a su mujer adentro de la quinta presidencial. Terrible. Delante de varias personas. Delante de un montón de personas. Y por lo que están contando, no solamente era eso, sino que casi, casi, por lo que contó Sandra Borghi hoy, casi, casi que estaba secuestrada en el chalet de invitados. Sí. Una mujer que estaba prácticamente incomunicada, conviviendo, recordemos, con quien era el tipo que levantaba el dedo y nos decía, ustedes se quedan encerrados porque si no los voy a meter presos. Y la encerraba la mujer también. Nos lo decía a todos, ¿te acordás? Ese poder tenía Alberto. Y ese poder lo tenía porque mucha gente, además de haberlo votado, lo empoderó. Si hubo una persona empoderada durante la pandemia fue, Alberto, ¿a base de qué? A base de mentiras. Sí. Sí. A mí, ojalá que alguno de estas cosas que cuente se animen a decirlo en cámara, lo van a tener que decir en la justicia. Algunos de ellos ya se están preparando, ya lo saben. Ayer alguien que los conoce a ambos me decía, voy a agarrar los papeles. A mí me encanta hablar con vos porque vos tenés mucha información. No, te digo, porque me lo iba anotando mientras que me llamaba por teléfono, me decía, era un paria, era una estatua, estaba encerrada, nadie la escuchaba, deambulaba sola por la quinta, nos daba un poco de pena, pero bueno, era la mujer del jefe. Mamita, yo decía, pero nadie. Después, otro laburante que tenía un cargo importante, cargo importante, me dice, la tiró al piso, la agarró de las mechas, delante de su propia madre, tuvimos que llevar a la fuerza de seguridad de la Quinta de Olivos para evitar el escándalo. Esto fue en el año 2023. Ella estaba embarazada. Luis, mira, quiero hacer un paralelismo, no por lo que es la película, sino por cómo está contada la película, que es Sexto Sentido. Sí, claro. Vos veías Sexto Sentido y cuando terminaba la película decías, no lo puedo creer. Ibas para atrás y a cada minuto, a cada secuencia de la película tenías un montón de pistas. Este es el momento para ir para atrás y empezar a ver que sí, que ella vivía sola, que ella vivía en una casa apartada. No era un rumor, era una realidad. Sí, ella no hablaba, no se sabía nada de ella. Sí, él le echó la culpa de un montón de cosas a ella. Sí, y cuando ella hacía algunas actividades, que ojo, hoy hicimos una nota también muy interesante, dos para mí, una con la Colo Cubría, que le soltó totalmente la mano, me siento vergüenza de haber militado para este personaje. Sí. Y a ver, la Colo Cubría es la ex-candidata intendenta de La Matanza, que es la mujer de Emilio Persico, uno de los tipos que más plata manejó del gobierno de Alberto Fernández. Obvio. Y que ahora están marchando contra el gobierno de Milén en este momento. Y la segunda fue con Laura Muñoz, la mujer que logra estar preso a Amado Vudú con la denuncia de Van der Roel, que dice, pará, no somos iguales las víctimas. Yo no hice abuso del poder que pude haber tenido y lo denuncié cuando él estaba arriba en el poder. Fabiola se aprovechó del poder de todos los argentinos. Hizo algo políticamente incorrecto decirlo hoy. Y también la entiendo, también la entiendo, porque Fabiola cuando tenía poder, y esto también contado por mucha gente que la conoce, se cagaban todos. Y terminó siendo víctima de ese mismo poder, encarnado por Alberto Fernández. Mirá Luis, la gran mayoría de la gente que estuvo en el poder se cagó en todo. Sí, totalmente. Acá tenemos una cuestión de una cosa no quita la otra. Que Fabiola haya participado de la cena, que haya invitado a sus amigos, que durante la pandemia haya transformado la quinta de Olivos en un spa, donde entraba el masajista, el esteticista. O sea, no quita que bajo ninguna forma el expresidente de la nación hubiera ejercido violencia sobre ella. Si hizo todo eso, debió dar explicaciones en la justicia. Cosa que Alberto tampoco hizo. El hombre de derecho, cuando tuvo que dar explicaciones en la justicia, transó. Puso plata para no tener que declarar. Puso plata para no tener que pasar por la justicia. El profesor de derecho, que se vanagloriaba de ser un hombre de derecho, el hijo de un juez. Ahora, la pregunta igual es válida. Fabiola, hubiese denunciado a Alberto Fernández si ocurrían estas tres cosas que pasaron juntas en las últimas horas. Una, el celular de Cantero, que se hace público el contenido del celular de Cantero, que lo cuenta un periodista, Saboya. Y tercero, que la siguen hostigando. Si no pasaban esas cosas, ¿se arreglaba todo con platita? Luisito, si el peronismo, que el señorismo no hubiera perdido las elecciones. Ah, bueno. ¿Vos pensás que algo de esto hubiera pasado? No, hubiesen sido campañas de operaciones de periodistas si alguno llegaba a conocer algún detalle. Era todo una mentira. Hay toda una concatenación de cuestiones. Yo comparto con vos, ¿eh? Yo creo que nada de esto se hubiera sabido. También hay un cambio cultural, afortunadamente, con respecto a un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y es sano que esto suceda. Es sano que la gente reconozca, por ejemplo, como Cristina nos lo pidió, acompañamos a este mequetrefe. Claro. Como Cristina nos ordenó, es él, lo vamos a militar. Como dijo Grabois, yo sabía lo que era. Sí, pero después termina diciendo, pero lo volvería a hacer. ¿Entendés lo que es el peronismo? Terrible. Obediencia de vida. No lo quise decir yo, me lo sacaste de la boca. ¿Vos te das cuenta de lo que están reconociendo? Nos dijeron que votáramos a este. Era un desastre. Pero bueno, lo votamos. Nos dijeron que votáramos a este. Era un desastre. Lo votamos igual. Y lo volveríamos a hacer. ¿Cómo reconoces que volverías a votar a un tipo que te encerró, que te mintió, y que fajó a su esposa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!